¡Muchísimas gracias! Gracias, esto fue el narradores, caicavoces y narradores de este año. Recuerden que este jueves vamos a estar, pero no nos queremos ir sin dejarles un súper, súper, súper buen sabor de boca con mi amigo adorado, gran comediante Raúl Buendía. Y ya con esto estamos cerrando, ya para irnos, pero vamos a ver estos últimos minutitos con Raúl Buendía. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, yo soy Raúl Buendía. Me presento porque veo que algunos de ustedes no me conocen. Bueno, creo que nadie me conoce, ¿verdad? Ya ni mi esposa me conocía anoche. Me dijo, te desconozco, Raúl, te desconozco. Y es lógico, yo nunca había tomado Viagra. Por eso me presento, soy Raúl Buendía. Nací en Tampico, por eso me ven ustedes tan pequeño. Y crecí en ningún lado, en ningún lado. Es que mido un metro sesenta centímetros de alto. No es cierto, no es cierto. Mido un metro sesenta centímetros de chaparro. Con decirles que mi árbol genealógico es un bonsai. Yo sí puedo decir, voy a mi arbolito. Cuando nací mi papá dijo, oye vieja, vieja, está muy chiquito, ¿no crees? Y no es que mi papá tuviera bigotes, ¿eh? Lo que pasa es que siempre se andaba sacando los mocos. Está muy chiquito, ¿no crees? Es normal, es normal. Gracias, gracias, gracias. Es normal, dice mi mamá, si apenas tengo siete meses de embarazo y ya deja de estarte asomando ahí, hombre, quítate, quítate. Bueno, ese día nací, fui siete vecinos. El doctor dijo, señores, esto fue un parto prematuro. No, ¿qué parto prematuro? Dice mi papá. Esto fue un aborto postmaduro, mire nomás. ¿Qué es eso? Y es que nací tan chiquito que en vez de forceps, usaron pinzas de depilar. Coral y vuelvo. Bueno, me tuvieron que pesar con todo y placenta para que más o menos llegara al kilo. Todavía la enfermera le dice a mi mamá, le faltan 200 gramos, ¿se lo llevan? Bueno, ya de ahí me llevaron a los cuneros y decían que sí, que yo era el más cunero de todos. Mi papá viéndome ahí tras el cristal le dijo a la enfermera, oiga, ¿y si fue un parto o nomás la desparasitaron? Ya después de eso ya crecí rapidísimo. A los 10 años ya había dejado de crecer. Por más que mi mamá me daba mucho hierro, nada. Lo único que logró fue coxidar a los calzones. Aprendí a andar en bicicleta hasta los 21 años. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué este cuate no tuvo infancia o qué? De infancia sí tuve, lo que no tuve fue bicicleta. Lo que pasa es que nosotros éramos de clase baja. Muy bajista. Bueno, yo me di cuenta que éramos pobres porque los únicos en no llevarlos útiles a tiempo en la escuela éramos una niña pobre y yo. Bueno, yo le tuve que pedir los útiles a los reyes magos. Les escribí una carta que decía, Queridos reyes magos, quiero que me traigan un cuaderno cuadriculado, un cuaderno rayado, una regla para mí y otra para mi hermana porque ya la perdió. ¡Qué madrisa! Gracias, gracias. Oye, ¿qué madrisa le pusieron a mi hermana por una regla? No, si se entera que yo perdí el juego de geometría completo, me matan. Bueno, ese año los reyes magos me trajeron un caballo. Bueno, yo creo que era un caballo que escapó porque encontré la pura reata. Mis hermanas jugaban con sus muñecas. A esta le decían Pili y a esta Mili. Y yo pues jugaba con mi reata, ¿no? Es que estaba bien dura la cosa. Estaba muy difícil la situación. De hecho, sigue estando muy difícil la situación. Acabo de gastar más de ocho mil pesos. Compré llantas nuevas. Un bastón de seguridad. Una batería. Si eso gastó ahorita, cuando tenga coche, ¿cuánto voy a gastar? No manches. No hay siete mil o coche, ¿eh? Lo que pasa es que un día lo dejé aquí en el Ballet Parking. ¿Dónde dejaron ustedes su carro? Pero eran otros, éramos. Lo dejé yo aquí en el Ballet Parking. Y me lo entregaron todo, temblé. Y así temblaba el carro. Dije, ¿qué pasó? No, pues me regresé a reclamarlo. Oiga, joven, miren cómo está el carro. Miren cómo está. Miren cómo tiembla. Ay, es que no se fijó, joven. Dice Ballet Parking. Gracias, gracias. Lo tuve que llevar a un taller mecánico. En el taller mecánico, no, no, no. Me recibí una chava con la blusa pegadita, pegadita. Con la falda pegadita, pegadita. Como de unos 130 kilos. Pero se veía atractiva, se veía atractiva. Si ustedes la veían caminando por atrás, se veía así. Y la otra nalga igual, ¿eh? Bueno, cuando entré, me dijo, ¿sí, chaparrito? Bueno, parecía como que las nalgas se le querían trepar a la espalda. Todavía hasta se hacía para adelante. Digo, sí, chaparrito, ¿qué se te ofrece? Si es que se me jalonea, se me calienta y se me para. ¿Por qué será? Si es que está el chavo. Y así, sin más ni más, me dice, Oye, chaparrito, deja que te haga el amor. No, gracias, muchas gracias. Ándale, deja que te haga el amor. No, gracias, gracias, está algo efectivo, de verdad, muchas gracias. Ándale. Bueno, me estuvo insistiendo mucho. Decía que si me dejaba, me regalaba este reloj. Está bien bonito porque dice que es water resistente. Y sí que lo abierto al water y resistió bien chido. Y dijo ella, no, tontito, es que te puedes bañar con él. Ah, pues que me baño con él. No me metí unas pinches racuñadas todo el cuerpo. Casi me hago la vasectomía sin misterio. ¿Saben por qué no hice la circuncisión? Porque ya la tengo hecha. No es cierto, no es cierto, no la tengo hecha. No, sí, sí, la tengo hecha. No, no, la tengo hecha, ¿no? ¿Y ustedes lo más imaginan? Bueno, total que para conseguir tú el reloj, imagínense, ¿no? Yo ahí en la edad, ella, grande, 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 y yo, chiquito, chiquito, bonito. Más bien eso parecía un parto. Bueno, ya que empecé, ¿no? Bueno, antes solté mis manos y dije, señor, no es por lujuria ni por vicio, sino por dar un reloj a mi servicio. Ya que empecé, ¿no? Parecía yo un niño ininflable aquí. De repente me dice, ¿sabes qué? Tu chingadera no sirve. Ah, y entonces sí me encabroné, porque nadie le dice chingadera a mi reloj 64. Ya que lo arranco y que me voy a las dos cuadras, dije, chingadera el coche, qué güey. Regresé y ya no estaba. Yo creo que se lo llevó la gorda mugrosa esa. Y sí era bien mugrosa, ¿eh? Porque tenía 15 días de no lavarse el pelo. El cabello sí se lo lavaba para aparentar. ¿Sabe? Olía así como a argodilla. Así como entre patas y cola. Bueno, en total que esto de ser chaparrito me ha traído muchas ventajas porque siempre me calculan menos edad de la que tengo, siempre. Yo, por ejemplo, tenía 21 años y no me despachaban la leche de la conazupo. Pues seguía tomando pecho. Tenía 21 años y no me dejaban subir a la montaña rusa. Ustedes me tienen en el carrusel. Ahí va yo. Ahí estaba yo en el carrusel y me di cuenta que los animalitos donde se suben los niños tienen una cara de degenerados. De verdad, así como entre cara del gober precioso y el padre Maciel. De este lado había un niño con la cárcel. Y cómo no, se estaba viendo un elefantito con la trompa bien parada, ¿verdad? Que a su vez tenía en frente a una jirafita así bien mi vida. Y por más que daba vueltas el elefante no lo alcanzamos. Dije, ah, con razón el caballo donde yo iba, iba así como cuidándose el trasero. Dije, bueno Raúl, si te dejan subir a los juegos infantiles pues vete al McDonald's y que me voy al McDonald's, ¿no? Primero entré al baño a hacer mi caquita feliz. Ya hice mi caquita feliz, no, bien contentita ella, bien bonita de ella. Bueno, no le quería jalar de tan bonita de ella. Luego les enseño la foto. Ah, bueno, pues está en Facebook. Bueno, notar que ya que después del baño me fui a los juegos y que me abierto a la alberca de pelotas. No, man, sí me durmió, güey. Bueno, me tuvieron que llevar al hospital infantil privado. Y cosa rara porque yo nunca me había privado. Ya en el hospital estuve ahí bien contento, jugué con otros niños, ¿no? y así sin más y más un día que me salvo. Volví a entrar y nadie dijo nada. Salí y nadie dijo nada. Dije, chingón, me pasaron por alto a toda madera. Ya luego, me di cuenta que muchos chapaditos la han hecho dentro del medio artístico. ahorita rápidamente les voy a mencionar a diez. Los enanos de Blancanieves ya van siete. Está también Tom Cruise. Yo no sé si ustedes sepan, pero Tom Cruise mide unos sesenta como yo. Es ser judito como yo. Es guapo ¿O no? Gracias, gracias. Lo que pasa es que a Tom Cruise lo truquean para que no se vea tan chompado como yo. Bueno, en total que yo para vencer mi timidez decidí meterme al teatro. Y sí fue muy difícil para mí porque el teatro estaba cerrado y rompí una ventana para entrar. Ya después de eso decidí tomar un curso de crecimiento personal. No me sirvió mucho, creo. Después, después de eso, ah, bueno, el instructor me dijo ¿Sabes qué, Raúl? Tienes que mostrarte al público como eres. Tienes que mostrarte, vaya, tienes que manifestarte, expresarte. Y yo encontré una manera de expresarme que espero en el gusto. Es esta manera de expresarme que yo compuse en unas canciones que hablan que hablan de mi vida, ¿no? Hablan de la fuerza, hablan del poder, de mi pues, ¿no? Y a ver qué les parece. Vamos a ver si se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí? A ver qué les parece esta canción que compuse. Espero les guste. Pónganle mucha atención porque porque habla de todo esto que les di. Dice así. que le Solanko tamte ni la mandi shika tawanan dandy di shi unan dan dam da madan di shika sala dam cu din hiki saba katanu no shika tawai ya Hori dam! Han dam ba na 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 shika van adan niki ba kala dandaka tshikupupupupupakaru rushul u zklala bonhe in a ixtuta na en la nesca y es y 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 por supuesto la compañía mexicana de comedia que esta noche vino aquí a apoyarnos donde están vamos a presentar rápidamente también a Raúl Arturo Acosta de la compañía mexicana de comedia abrando y santini Gerardo Soria el pato ve este pato para acá Fabricio no porque me la va a pagar a ver ven Fabricio también tenemos a nuestro queridísimo en staff Diego Yuen que estuvo donde está Diego Diego Yuen gracias Diego por estar ahí en la puerta y a nuestra estrella de esta noche Big Man donde está Juan Alfonso Caballero nuestro compa nuestro comediante estrella nuestro comediante estrella de la compañía mexicana de comedia Raúl Juanilla y por supuesto gracias a todos ustedes gracias papi gracias 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 a todos a todos a todos gracias a nuestro equipo De quien nos vino hoy a apoyar Muchas gracias David por estar aquí De verdad te lo agradecemos enormemente Y esperamos verlos el próximo jueves Aquí, gracias a la gran familia Alegro que te nos vino a apoyar Y seguimos aquí Próximo jueves, gracias y hasta la próxima Se les piensan, amigos, gracias Gracias Respirando ideas